A veces cuando las cosas van mal, suele pasar que se ponen peor, y justo en el momento donde crees que ya no puede ser peor, se pone todavía peor. En este escenario, es normal que te sientas harta, que te sientas harto, cansado, hastiado, perdido y sin saber qué hacer. ¿Te ha pasado alguna vez? Es más, tal vez te esté pasando en esta etapa de tu vida. Saber qué hacer puede ser la diferencia entre que te estanques en esto o salgas rápido, así que te voy a dar un par de puntos de vista. Pensar positivo y afirmarlo verbalmente te puede ayudar a enfrentar cualquier situación. Piensa en que no es un positivismo tóxico, es más bien tratar de no perder energía ni tiempo en pensamientos negativos. Mira, cuando las personas piensan positivamente, son más propensas a esforzarse para que esto suceda pronto. Rodéate de gente positiva, aléjate de gente tóxica o que se esté quejando todo el tiempo de todo, esto no te va a ayudar para nada. El que con lobo anda a obviar se enseña, para bien y para mal. Planea tus metas y escríbelas, ponerlas en un lugar visible te ayudará a no renunciar. Haz lo que te gusta. Si te gusta la música, la pintura, la jardinería, el baile, el dibujo, lo que sea, hazlo. Mantén tu mente ocupada en cosas que te agraden. Sonríe. Hay un dicho en inglés que dice, fake it until you make it. Comienza fingiendo y terminarás creyendo. Créeme, funciona. Y por último, cariño, trata de relajarte. Adhiérete al hecho de que nada en esta vida es para siempre, ni lo bueno ni lo malo. Así que no trates de controlarlo todo, más bien trata de aprender lo más posible.